Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero hoy te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo, donde veremos que Rebeca y Misael estarán coincidiendo nuevamente y para eso Misael le estará dando un aventón a su casa o a su trabajo en el cual esta vez Misael le estará diciendo que qué puede hacer él para poder conquistarla, en el cual ambos estarán dando un beso, pero esta Rebeca lo único que quiere es poder entrar a la casa de su familia para poder conquistar a José Emilio, pero déjame saber en un comentario si tú crees que esta vez Rebeca vaya más que nada a obtener lo que ella busca, déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo vídeo.